Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Mendoza y bienvenidos a un nuevo video. Como muchos sabrán, hace un par de años salió la primera película de Suicide Squad. Esta película no es una continuación de esa película y tampoco es un reboot. Lo que es esta película es una disculpa por esa película. El mismo título nos lo dice, esto no es Suicide Squad, esto es The Suicide Squad. Y tampoco se trata de que le estoy tirando shit a la primera, la verdad es que a mí sí me gustó un poco la primera. Pero no hay punto de comparación de lo que salió hace un par de años a lo que tenemos ahora. The Suicide Squad es una excelente combinación entre comedia y acción. Muchos ya lo pusieron en su top 1 de mejores películas de DC Comics, pero yo la verdad es que todavía lo sigo pensando. Digo, sí es muy buena, no sé si es la mejor, pero definitivamente se volvió una de mis favoritas. También he visto que la comparan mucho con el Snyder Cut, pero siento que son como contextos totalmente diferentes. Porque, por ejemplo, La Liga de la Justicia es como una película más seria. Y aquí es humor y risas y sangre en todos lados. Lo que sí puedo admitir es que ambas son unas joyas. A lo mejor tengo que ver la película más veces, no lo sé, digo, solo la he visto una vez. Y de salir de verla esa vez salí muy, muy satisfecha y feliz. Disfruté la sangre, los chistes, las muertes cada segundo. Yo iba con muchísimo hype. Que por el 99% de Rotten Tomatoes, que por lo que me decían mis amigos, que por lo que veía de críticos, que por qué esto, que por qué el otro. No espoilearme la película fue un reto bastante difícil porque, pues, yo vi la película no el día que se estrenó, sino hasta hace poquito. Pero, pues, logré llegar a la sala con la mente en blanco, fuera de lo que había visto en los trailers. No sabía absolutamente nada más de esta película y fue lo mejor. Había mil cosas que no me veía venir y es que desde el segundo uno te comienzan a sorprender. La película empieza literalmente en el segundo que empieza. O sea, no es nada así como que te ponen una intro de que para presentarte a los personajes, que para explicarte el contexto. O sea, sí, sí lo hacen, pero, o sea, no manches, es como, ni siquiera lo sientes. O sea, es directo a los guamazos. Y es que precisamente desde el tráiler hicieron un excelente trabajo. Y es que te enseñaron lo suficiente para que te llamara la atención esta película, pero ni un solo detalle más allá para contarte la película. Lo que creo que resalta de esta película y por lo que creo que la hace diferente a cualquier otra película del universo de DC, es que en esta película te muestran el lado humano que tienen estos personajes. Se toman el tiempo de enseñarte sus miedos, conoces a los personajes, te encariñas con uno y a los cinco segundos tienes que decirles adiós. Pero eso es lo que siempre debió de haber sido el escuadrón suicida. Incluso con algunos personajes que ya conocíamos, con los que ya nos habíamos encariñado. Capitán Boomerang, Rick Flagg... ¡Pispe que te odio! Literalmente el villano cambia cada diez minutos de la película. Amanda Waller, Suárez, Starro, Peacemaker, el presidente... Porque lo que importa aquí no son ellos. Lo que importa aquí es el escuadrón suicida. Y es cómo crecen como equipo. Una de mis escenas favoritas en toda la película es cuando se llevan a Harley Quinn con el príncipe. Debo admitir que al principio sí llegué a estar un poco decepcionada porque... Y lo he dicho mil veces. A mí me encanta esta idea de que la Harley de la primera película de Suicide Squad es ella con el Joker. Literalmente todo en esa película, todo lo que es Harley es un reflejo del Joker. Literalmente es conocida como la novia del Joker. No es conocida como Harley Quinn. Es la novia del Joker. Todo en ella representa al Joker. Sus colores son del Joker. Su ropa grita Joker. Sus tatuajes gritan Joker. Todo en lo que ella pensaba era en el Joker. Luego tenemos a la Harley Quinn de Birds of Prey. Que literalmente era un vómito de colores. Ella estaba perdida. Buscando encontrarse ella misma. Buscando encontrar un propósito. Y en esta última película, en The Suicide Squad, esperaba ver a una Harley ya libre, ya autosuficiente. Reclamando sus colores. Y como les digo, cuando empezaron con esto de quererla juntar con el príncipe, la verdad es que me puse... Sí, un poco como... No puede ser, ya otra vez le quiero poner un novio. Y luego, super pelotos, nada más veo que le metió un grité de la emoción. Me encantó que ella le empiece a decir de que yo me prometí que la próxima vez que tuviera novio yo me fijaría en las señales. Y que tomaría una decisión. ¡Me encantó! Me encanta que el cambio que esperaba es el que me dieron. Que su esencia ya no es property of Joker. Es property of no one. Porque ella es Harley y no le pertenece a nadie. Me encantaron los trajes. Me encanta que cada línea que tiene en esta película es 100% Harley. Con sus comentarios super fuera de lugar y super espontáneos. Esta es definitivamente mi Harley favorita. I Reservo como Bloodsport es muy obvio como reemplazo de Will Smith como Deadshot. Pero de que muy. O sea, un padre peleando, motivado por tener que salvar a su hija. Y que casualmente también es alguien a quien le pagan por matar personas. Y qué curioso, es excelente en su trabajo. Fuera de esa molestia, la verdad es que me gustó muchísimo el personaje. Me encanta que se tomen el tiempo de mostrarnos que a pesar de ser terribles, también tienen su pequeño corazón. Otros personajes que obviamente también se llevaron mi corazón, Ratcatcher 2 y Polkadot Man. Básicamente todos los que llegaron a la batalla final, porque pues sí un poco es con los que más tiempo estuvimos. Entonces es como un poco obvio que a lo mejor son con los que más nos encariñamos. Básicamente todos se llevan una parte de mi corazón, pero específicamente un poco más ellos. Excepto Peacemaker. Peacemaker, te odio. Ratcatcher 2 y Polkadot Man fueron los más tranquilos, los más puros y los realmente no tan villanos. Pero a pesar de eso lograron resaltar en el equipo. Pero, como dicen por ahí, lo mejor en esta película es no encariñarse con nadie. Porque de un momento a otro es como... ¡Aww! ¡Pum! Le llega el golpe. Obviamente tengo que hablar del favorito de todos. Nanaue. King Shark. Y es que es la cosa más tierna que he visto en mi vida. Y no me odian, pero debo admitir que no me encantó tanto el diseño que le dieron a King Shark. Pero tal vez es porque yo estoy acostumbrada a ver un King Shark más rudo, más fornido. Y un poco más asesino sin control. Y aquí siento que lo pusieron como más tierno, como un poco más tontito. Sí asesino, pero no sin control. Pero es que es tan tierno que... No puedo odiarlo. Pero el puesto de número uno que se llevó la película, se lo pelean King Shark y Sebastián. Literalmente se llevó la película. Pero poco se habla de Weasel. Los cinco segundos que salió en la película, no pude dejar de reírme. Y luego al final, en la escena poseerito, que de la nada, nada más, nada más. Y vi cómo me reí que de la nada fue como el final de la película y luego regresan a la playa y está un hueso de ahí todo muerto. Pero pues no estaba muerto. Se para y empieza a correr así. Me hubiera muerto de la risa si de la nada mientras estaba corriendo. Alguien... Alguien le disparaba. Y sí se moría de verdad. Pero neto, o sea, wow. Wow, wow, wow. Algo que también fue casi como decepción, pero la verdad es que ya no veía venir. Fue que no mataran ni a King Shark ni a Harley. Porque pues son King Shark y Harley, ¿no? O sea, pues obviamente ellos venden. Pero sí había varios momentos en donde como que me entraban las dudas. Así como de, no, ya se va a morir. Cuando llegaron las megucitas y lo empiezan a succionar así como la piel. Fue así como de, no. Y luego salió vivo, pero luego se cae del edificio y entonces como otra vez, no. Y luego se gastan 200 cartuchos disparándole. Y es otra vez como, no. Y luego esta Raúl lo patea y le cae un edificio encima. Y es otra vez como, no, ya basta. Fueron muchos nos bastante seguidos. Y pues a Harley también fue como que le cayó un edificio encima y salió sin ningún rasguño. Así es como, no manches, pero ok. En resumen, esta película es una joya. Y no hubo algo que realmente no me gustara. 100% recomendada si te gustan las películas sangrientas. O si te gustan las películas de humor. O mejor aún, si te gustan ambas. Los invito a dejarme su opinión de esta película aquí abajo en los comentarios. Y quiero que me digan sus tres miembros favoritos del Escuadrón Suicida. Si les gustó el video, dejen su like. No olviden suscribirse al canal. I love you 3000. Y nos vemos en el siguiente video. ¿Qué? ¿Qué es Milton? ¿Había un Milton?